Retomamos el contacto con Sonia Fernández, está trabajando en lo que se conoce como el mercado en tu barrio, que en esta oportunidad llega a la Escuela Hogar. Adelante, Sonia. Bueno, gracias Susana, exactamente. En la Escuela Hogar, hoy, esta mañana y hasta las 13 horas, está no el mercado en tu barrio, sino tu mercado. Viste que por ahí, de alguna manera, en la práctica es más... Claro, es Tu Mercado. El programa Tu Mercado es diferente, digamos, tiene algunas características diferentes con el mercado en tu barrio y hasta las 13 horas, como bien lo señalabas vos, va a estar aquí instalado en la Escuela Hogar de la Ciudad de Paraná. Vamos a hablar brevemente con Flavia Franco, que es directora de... De Ferias. De Ferias, de la Municipalidad de Paraná, precisamente porque, Flavia, vamos a recordar que Tu Mercado es un programa municipal. Sí, exactamente, es un programa municipal, es una alternativa que se ha creado hace más de año y medio acá en la ciudad y, bueno, forma parte de la política de alimentos y de accesibilidad que tiene la municipalidad. Bien, básicamente, ustedes dos veces en el mes tienen como este programa instalado en algún lugar. Exactamente. El programa cuenta con aproximadamente ocho productores que comercializan sus alimentos, de sus productos de manera directa al consumidor, tiene un 30% aproximadamente menor de lo que es el valor del mercado acá en la ciudad y, bueno, tiene dos puntos al mes. Un punto fijo, siempre el primer miércoles de cada mes, está acá en el complejo de la Escuela Hogar y luego el segundo miércoles un punto itinerante por la ciudad. ¿Qué productos se pueden adquirir hoy aquí en la Escuela Hogar? ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Bueno, la carne, que es de la cooperativa de empleados del frigorífico de nuestra ciudad, es lo que atrae la mayor cantidad de gente. El público se acerca ya porque conoce la calidad del producto, sobre todo de la carne, y la verdad que el precio es muy accesible y, bueno, y hay cortes que son cortes básicos y que se consume muchísimo. ¿Hay verduras, huevos, por lo que veo también? Sí, exactamente. Después tenemos verduras de lo que es el Parque Hortícola Municipal. Tenemos, bueno, están participando los chicos de la Escuela Almafuerte, con la venta de leche ensachetada, con sus quesos, con su panificación. La panificación también exclusiva de la Escuela Hogar, participa con nosotros en todos los puntos. Tenemos las pastas familiares de la fábrica Héctor, tenemos quesos, tenemos yerba de una cooperativa también de yerbateros que su productora está viviendo ahora en la ciudad de Paraná, así que alcanza sus productos al mercado también. Y además nos acompaña lo que es pescado de mar. Perfecto. Flavia, muchísimas gracias. Nosotros rápidamente, porque sabemos que hay muchísimo contenido periodístico en el programa, vamos a hacer un repaso de lo que se está vendiendo y a qué precios. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿qué tal? Ay, el maple. Estamos en vivo para Canal 9 Litoral. Gracias. ¿Qué tal? Cuéntenos los huevos, a ver, acá. El maple de huevo lo está comercializando 1.750 pesos. Sí, así es, trae 30 huevos en maple, bueno, está mucho más barato que en el comercio. En el comercio, ¿en cuánto lo encuentran? Y en los comercios están 2.000, 2.100 y 2.400 pesos. Te puede llegar hasta 2.400. Sí, sí, sí. Bueno, Susana, Paola, 1.750 pesos aquí en la escuela. ¿Y la verdura acá, señora? Bueno, el señor de la verdura no está, pero este sale 800 pesos, es todo verdeo, trae acelga, perejil, lechuga, ay, no me acuerdo, cebolla de verdeo y espinaca. ¿Cuánto? Toda esta bolsa, 800 pesos. A ver, la pueden, mirá, ¿lo ves? Está espectacular. Completita la bolsa, ¿eh? 800 pesos. Comprate, soñamos que te gusta tanto lo verde. Y esa, que sale 900 pesos, trae papa, cebolla, zanahoria y zapallito. Sí, gracias. Acá me dicen que compre, que yo me gusta tanto la verdura verde. No como nada, tengo que aprender, tengo que aprender, reconozco. Aparte, lo verde, lo verde es fundamental para la salud, exactamente. A ver, ¿cuánto es el quesito ahí? El queso ese, que tiene linda pinta el queso ese. A ver, vengan para acá, chicos, que estamos en vivo para Ahora Litoral. Bueno, cuéntenme, ¿qué quesos están vendiendo y en cuánto me lo venden? Sí, bueno, somos de la escuela Almafuerte, que está en La Picada. Ya nos contaron recién. Ah, bien, bien, perfecto. Sí, bueno, en esta ocasión trajimos de lo producido de la escuela, queso sardo, queso holanda, ¿sí? Que el queso sardo está a 2.400 del kilo, el queso holanda a 2.100. Bueno, dulce de leche de kilo y de medio, que sale 1.200 y 800 respectivamente. También productos panificados de la escuela, también prepizzas, ¿sí? Malteadas y galletitas dulces. ¿La prepizza cuánto sale? La prepizza que viene por dos unidades, 800 pesos. Arrebrado. Y bueno, y después también, que es esencialmente a lo que venimos, es el saché de leche de litro, que está a 220 pesos al litro. Mirá, me encantó este dulce de leche. ¿Cuánto trae esto? Un kilo. Este, un kilo, 1.200 pesos. Tiene una pinta y los quesos también, una pinta bárbara. Tiene producción de la escuela con leche propia del tambo de la escuela, lo que le da, digamos, una calidad extra, digamos. Claro, bueno. ¿Tenemos un minutito más, Susana? No, queríamos saber si podíamos, sí, claro, si podíamos pagar con débito. ¿Se puede pagar con débito o con Mercado Pago, con algún otro medio que no sea efectivo, por ejemplo? A ver, acá, vamos a consultar acá. ¿Qué es lo que nos está preguntando la gente? Vamos a consultar. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Canal 9 Litoral. La pregunta es, la gente viene, paga en efectivo, pero ¿se puede pagar también con otro medio? No, por ahora lo estamos manejando solamente con efectivo. ¿Todos los que están acá? ¿Todos, te quiero decir quiénes están, los distintos están? No, los demás están, aceptan Mercado Pago y no sabría qué otros medios de pago. ¿En tu caso efectivo nada más? En mi caso, que es la panificación, solamente efectivo. Bueno, ¿cuánto estás vendiendo lo que estás vendiendo? A ver, facturas, por ejemplo. Dale, les comento un poco. Las facturas están 3 por 400, cada una 200 o el kilo de pan, 450 y el kilo de galleta, 500 pesos. Re vale, ¿dónde sos vos? Somos acá del complejo de la Escuela Hogar. Muy bien. Perfecto, de la Escuela Hogar. Sí, sí, bueno. Muchas gracias. Y yo no quiero dejar de pasar acá por el stand de las carnes, porque la gente está desde temprano, una cola bastante grande para buscar carne. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mucha gente desde temprano esperando los cortes de carne. Sí, mucha gente. ¿Ustedes de dónde son? Nosotros somos de COTEF, Cooperativa de Empleado Frigorífico. Bueno, contame qué es lo que están vendiendo y a cuánto. Nosotros estamos vendiendo carne, tenemos picada, todo envasado al vacío por un kilo a 1.800, roast beef 2.400, paleta 2.400 y bife ancho 2.500. En relación o en comparación con un comercio cualquiera, ¿qué disminución de precio tiene? ¿Cuánto es el menor valor que ustedes aproximadamente están vendiendo? Y en este caso la picada, 1.800 en kilos. ¿El porcentaje cuánto sería? Ay, me mataste. 2.500. Pero qué sé yo, están teniendo un 10, un 20% menos. Sí, más o menos, un 20% menos. Si no, Susana, me dicen acá que está más o menos comercializándose los distintos cortes. A ver, le preguntamos a la gente, hola, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, ¿ustedes bien? ¿Viene siempre acá a la Escuela de Agobar cuando está el programa? La primera vez. ¿Qué es lo que se va a llevar? Y carne. Y vamos a ver, a ver qué es lo que... ¿Todavía no sabe lo que va a comprar? Todavía no. ¿Le dijeron que acá se vende más barato? Sí, 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 ya vengo con mi amiga y ya... ¿Qué tal, cómo le va? Bien. ¿Usted viene ya siempre? Sí, pero noto que en dos meses aumentó el doble, todo aumentó el doble. O sea, por más que es más barato que en los otros comercios, igual ha aumentado. Sí, ha aumentado. ¿Igual va a llevar? ¿Va a llevar? Sí, por supuesto, conviene. ¿Qué es lo que va a llevar? El combo. A ver, bueno, el combo te mostramos acá. A ver, el combo es carne picada, un kilo, 1.800 pesos. Roast beef, un kilo, 2.400 pesos. Carnasa paleta, un kilo, 2.400 pesos. Y el bife ancho, un kilo, 2.500 pesos. Se puede comprar cualquier cosa de esa. Y hay gente que evidentemente está llevando todo ese producto. Bueno, aquí entonces hasta las 13 horas, chicos, en la Escuela Hogar, tu mercado, este programa municipal que tiene como punto fijo aquí la Escuela Hogar y por allí otra presentación en el mes con puntos itinerantes, comercializando todos estos productos que más allá, como señala la gente, que están un poquito más caros, obviamente todo aumentado y con la devaluación más todavía se pueden conseguir igualmente a un precio un poco más barato. Un precio un poco más bajo que lo que se consume y se puede conseguir en comercio cualquiera. Bueno, Sonia, tenemos... No sé si tienen alguna pregunta. No, está bueno el móvil, pero tenemos otra entrevista pendiente. Si querés, en un ratito retomamos y nos contás cuántos salen los pescaditos que vemos que también venden, ¿sí? Bueno. Dale, en un rato volvemos. Dale, dale, dale. Gracias. Quedamos así. Hasta luego. Quedamos así. Dale. Hasta luego.